Estimados y queridos estudiantes, es para mí muy grato el poder saludarles, aunque sea a la distancia, deseando que se encuentren bien junto a sus familias. Durante el presente año me ha correspondido hacer los talleres polideportivos en el octavo año básico y durante este mes de marzo vamos a centrarnos en la disciplina fútbol, cuyo objetivo es evaluar en forma diagnóstica las capacidades de dominio del balón orientadas al deporte colectivo. Las técnicas básicas del fútbol. Vamos a empezar con el dominio del balón. El dominio del balón es la técnica a través de la cual el futbolista consigue dominar el esférico, el balón, para dirigirlo hacia el lugar que quiere. El que domina bien el balón, lo dirige a donde él quiere, pero para eso hay que tener mucha práctica. Vamos a practicar el dominio del balón con el empeine, el dominio del balón con el mulo y el dominio con el balón con la cabeza. Con el empeine es golpear el balón ya sucesivamente sin que caiga al piso. Ahí tenemos dos imágenes claritas que nos muestran el dominio del balón con el empeine. Y el dominio con el nuzlo, esta es una superficie de contacto que sirve para dominar y amortiguar el balón. Se golpea el balón sin que caiga al piso. Ahí también las imágenes están clarísimas y nos están mostrando el dominio del balón con el muslo. Y por último, el dominio del balón con la cabeza. Se trata de una superficie de contacto muy útil a la hora de cabecear. Ahí se ven las láminas, cómo están dominando el balón con la cabeza. Vamos a ver qué actividades vamos a realizar. Primero que nada vamos a preparar el lugar donde van a realizar los ejercicios. Busquen en el patio de su casa, en algún lugar por ahí, ¿no es cierto?, donde puedan desplazarse y realizar estos dominios o estos ejercicios. Pero antes de entrar a las técnicas específicas, ustedes tienen que realizar un calentamiento previo para preparar el cuerpo. ¿Ya? Y ahí yo les muestro una lámina donde aparecen varios ejercicios que ustedes pueden tomar como ejemplo y realizar ese calentamiento previo que es muy indispensable. Y una vez que está listo, vamos a empezar con el dominio del balón con el empeine. Primero con el pie derecho. Una vez que hicimos varias veces, repetimos el ejercicio con el pie derecho, lo vamos a hacer con el empeine del pie izquierdo. Posiblemente aquí les va a costar un poquito más. Pero no se preocupen, es solamente práctica. ¿Ya? Una vez que hicimos el dominio con el empeine, el dominio pie izquierdo, pie derecha, empezamos con el dominio con el muslo con la pierna derecha, ¿cierto? El dominio del balón con el muslo con la pie izquierda. ¿Ya? Aquí hay que procurar que el balón no caiga al piso, no, al suelo. ¿Ya? Ahí de a poquito van a ir una vez, van a hacer dos, tres, después cinco, seis. Bueno, de a poquito van a ir avanzando en el dominio. Y por último, ¿ya? Van a golpear el balón con la frente tratando de dominar la mayor cantidad de veces. ¿Ya? Ahí se vuelve el balón, se lo tiran con las manitos y empiezan a dominar una, dos, tres. Y así van a ir progresando de a poquito. Después que realizaron todos estos ejercicios de la técnica del dominio del balón, van a realizar ejercicios de elongaciones. Y ahí en la lámina aparecen bastantes ejercicios de elongación que le van a servir bastante para que puedan realizarlo. Y ahí ya terminamos con la sesión, una vez que el cuerpo vuelve a su estado, ¿no es cierto?, normal. ¿Ya? Es importante que si no tienen el balón de fútbol, pueden hacerlo con uno plástico, pueden hacerlo con uno de goma, grandes, chicos, pueden confeccionarse un balón con papel, no sé, con género. Ahí ustedes utilizan su gran imaginación que tienen y puedan confeccionar un balón. Lo importante es que realicen este ejercicio porque están preparados más que nada para que ustedes se entretengan, tengan momentos de recreación. Por lo tanto, les pido que lo realicen sin ningún esfuerzo mayor, más que nada de forma recreativa. ¿Ya? Y ahí para finalizar se pueden dar cuenta, mirando las láminas, cómo debemos realizar los ejercicios. ¿Ya? Bueno, queridos estudiantes, teniendo fe, esperando volver a la normalidad muy pronto, quiero enviarles un cariñoso saludo a ustedes, ya especialmente a su familia y nos estaríamos viendo en la próxima sesión de este taller polideportivo.